Luego de las declaraciones de Jonathan Estrada, donde aseguraba que los chicos reality mataron el combo amarillo. La temporada que menos gustó del combo es la temporada de los extraterrestres. O la temporada en la que ingresan muchos chicos reality al combo. Exactamente. Fue una de las temporadas la que menos gustó de todas las temporadas que hicimos de las 7. Conversamos con Menche Pacheco. Ella se pronunció al respecto. No me gusta hablar de eso porque sabes que yo no le critico el trabajo a nadie. Si en algún momento yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo en la cara, yo respeto el trabajo porque sabes que tampoco me gustaría que en algún momento se metan con mi trabajo. Pero está lentosa, pues no tiene fama de matar programas ni nada. Mira, todos los problemas que yo tuve en algún momento era simplemente porque yo tengo un humor bastante negro y a él le caía mal. Pero él también tiene un humor bastante negro y tú nos ves a nosotros conversando. Pero porque él entendió cómo era. No todo el mundo me va a entender y está bien, es correcto. Pero repito, nunca voy a hablar mal del trabajo de nadie. Cada quien demuestra. Y me parece súper bien que todos tengamos oportunidades. Me parece excelente. Así que no creo que el combo se haya muerto o alguien lo haya matado. ¿Y si le gustaba el combo con los chicos reality? A mí el combo me gustó absolutamente todos los años porque yo amé el combo con mi vida y me parece maravilloso y lo veo. Que de ahí a alguien no le haya gustado por la temática, eso es otra cosa, pero... O sea, pero tiene un poco de razón, Jonathan, porque luego del ingreso de los chicos se vino abajo la producción. ¿En serio? Cada quien tiene su opinión. Mira, tú tienes esta opinión. Habrá personas que dicen, no, a mí me parecieron maravillosos, espectaculares. ¿Por qué demonios estaba el resto y no solo se quedaron ellos? Entonces hay que respetar. ¿Por qué crees que yo le huyo a la farándula? Porque no me gusta pelearme con nadie. Cintiana Veda, de Boca en Boca.